Hola, ya me conocen. Soy yo, su amigable vecino. Hace tiempo que no charlamos, ¿verdad? Permítanme ponerlos al contigo. Después de muchos años, me he enfrentado a muchísimos enemigos. El Dr. Connors se convirtió en un lagarto. ¿Y recuerdan al acomodador de la obra de Mary Jane? Un día intentó robar un banco con una pecera en la cabeza. ¡Memorios! De verdad que me toca pelear con un montón de gente rara. Hay veces en las que imagino en dejarlo, pero no puedo. No puedo dejar de defender a esta ciudad de los peligros que las echan. Emití una orden de arresto contra el enmascarado conocido como el Hombre Araña. Tenemos planes para ti, Peter Paria. Nosotros, literalmente, podemos cambiar el mundo. Un nuevo seis siniestros bastónos. Hay una orden de arresto contra el hombre. Hay una orden de arresto contra el increíble. Podría ser el fin de un hombre. ¡Suscríbete al canal!